Los casos de COVID-19 en Nicaragua disminuyeron en la última semana. Según el Ministerio de Salud, durante la presente semana, que comprende del 3 al 10 de octubre del 2023, han atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a cuatro nicaragüenses con COVID-19 confirmados. De la misma forma, cinco personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han atendido y dado seguimiento a 16.070 personas. Las autoridades aseguran que continúan trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Según el MINSA, las personas que han estado en seguimiento con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebros vasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Según el Ministerio de Salud, en la presente semana no se presentaron fallecidos atribuibles al COVID-19. Hasta la fecha han logrado la recuperación de 15.821 nicaragüenses.